Los titulares llegan gracias a Clínica Nivel 2, Virgen de las Mercedes. Contamos con un moderno tomógrafo multicortes que nos ayuda a diagnosticar con gran precisión. Ubícanos en Girón Grau, cuadra 12, Partido Alto, Tarapoto. Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial. Girón José Olaya, 1540, Tarapoto. Celular, 969-911796. Universidad César Vallejo. Somos el motor de progreso que necesita el Perú. Inscríbete al examen de admisión este 20 de agosto. Universidad César Vallejo. Yo veo día. Imagen fresca. En Tarapoto, detienen a Carlos Gustavo Custodio Santa María, de 47 años, quien presentaba dos requisitorias por el delito de tráfico ilícito de drogas solicitado por el juzgado mixto y el juzgado penal de Tocache. Un bebé procedente de Yurimahuas espera desde hace dos semanas ser referido desde el nosocomio de la banda de Xilcayo hacia el Hospital 2-2 de Tarapoto. Sus padres ya no tienen dinero para pernoctar en esta ciudad y piden apoyo para que el pequeño sea atendido lo más rápido posible. En un operativo multisectorial encabezado por la Fiscalía de Prevención del Delito y Sector Salud, una licorería ubicada en la cuadra 12 del Girón Progreso, en Tarapoto, fue clausurada, tras descubrirse que aparentemente vendía productos vencidos. Reanudan operativo de control y fiscalización contra la venta informal en el barrio Comercio. Esta medida tiene como objetivo mantener el orden y la fluidez en las calles, garantizando el bienestar de los transeúntes. Continúan los operativos contra los jaladores de turistas en el distrito de Sauce. A pesar que los intervienen y sancionan, siguen laborando en la informalidad y cuestionan la actitud de las autoridades. Durante el aniversario de Tarapoto, más de 100 instituciones educativas venderán a precios cómodos las cosechas que fueron sembradas por los mismos estudiantes y solo utilizaron abonos orgánicos. Los titulares llegaron gracias a Clínica Nivel 2, Virgen de las Mercedes. Contamos con un moderno tomógrafo multicortes que nos ayuda a diagnosticar con gran precisión. Ubícanos en Girón Grau, cuadra 12, Partido Alto, Tarapoto. Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial. Girón José Olaya, 1540 Tarapoto. Celular 969-9117-96. Universidad César Vallejo. Somos el motor de progreso que necesita el Perú. Inscríbete al examen de admisión este 20 de agosto. Universidad César Vallejo. Yo veo día. Imagen fresca.